La primera actuación oficial fue el 16 de diciembre de 1977. No había nada, cada uno con su ropa lo más curioso posible. Empezó a salir, le hicimos alguna pequeña actuación, cuatro canciones o así, y mira, pues salió y tal, venga, anímate Arturo. Y bueno, entonces poco a poco Manolo se recuperó un poco, pero volvió a enfermar el hombre. Entonces poco a poco tuve que ir yo ya empezando a ensayar canciones nuevas, ¿no? Bueno, entonces poco a poco empezamos a actuar y bueno, pues sonaron bien aquello. Y se fueron incorporando algunos cantores más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!